Este es un informe especial. Así es, don Eduardo, el día de ayer nosotros mostrábamos imágenes de cómo se encontraba, pues, imposibilitado el paso en este sector. Si ustedes recuerdan, correntada de agua, tremenda la situación, pero ya a esta hora, observe usted los vehículos, pues, están transitando con normalidad, podemos decir. Obviamente, el paso ha quedado bastante feo, como usted lo ha mencionado, aquí hemos hecho el llamado en reiteradas ocasiones para la construcción de un puente. En este momento, pues, para tranquilidad de las personas, las rutas de autobuses que corren por este sector, pues, ya habilitado nuevamente el paso, vea usted, seco por completo el peatón, pues, transitando por este viejo puente. Pero, obviamente, aquí la preocupación salta. Si ya en horas de la tarde llueve, nuevamente quedará obstruido el paso vehicular. Pero, por los momentos, hay tránsito con normalidad, tanto para motocicletas, los vehículos particulares y los autobuses. Y a las autoridades, por favor, poner atención, son miles y miles de familias. Y aquí vamos a estar, cuando ya venga nuevamente la política, para recordarles los olvidadizos que han sido con estos pobladores. Don Eduardo, observe usted el tránsito ya con normalidad en este sector de la flor de Cuba y los paraísos aquí en la zona norte del país. Con el Toro Mengíbar, retorno con usted.